Música Mi nombre es Mario Alejandro Pérez, yo soy profesor acá de la Universidad del Valle y trabajo en el Instituto Sinara de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Soy economista y trabajo en temas de economía ecológica y conflictos ambientales. Nosotros en la actualidad estamos trabajando en un proyecto, un proyecto internacional que se llama IJOLT, que traduce algo así como organizaciones de justicia ambiental, pasivos ambientales y comercio internacional. Y su propósito es hacer un inventario de los principales conflictos ambientales que hay en el mundo o en buena parte de los países del mundo. Y nosotros dentro de ese proyecto hemos estado trabajando en los conflictos ambientales de Colombia. Y ahí es muy importante entender qué son los conflictos ambientales y también qué es la justicia ambiental, que son dos conceptos ahí como clave. Pues conflictos ambientales son disputas, manifestaciones de problemas ambientales asociados a varias cosas, al acceso al recurso natural, que puede ser el agua, la biodiversidad, un espacio geográfico, tierra también puede ser un conflicto. También puede haber conflictos ambientales con relación al desarrollo de infraestructura, que muchas veces la infraestructura no es asociada a un recurso natural específico, sino a la infraestructura necesaria para extraer, comerciar, exportar ese recurso natural. Entonces en ese sentido puede haber conflictos relacionados con puertos, con carreteras, con acueductos, es decir, con infraestructura en general que está afectando el acceso al recurso natural o está generando contaminación y efectos en las comunidades. El municipio de La Cumbre está ubicado exactamente a una hora y quince minutos de la ciudad de Cali, que es la capital del Valle del Cauca. Llevo viviendo aquí en este corregimiento de Pavas desde hace unos 20 años y hemos logrado hacer una red de amigos que somos todos pensionados y nos une pues como un interés común en toda esta región. Nos hemos enfrentado desde hace unos seis años a un problema que aparentemente era un problema pequeño y se nos volvió un problema muy grande y es el proyecto que tiene el Estado colombiano de hacer una vía de cuarta generación que una el suroccidente colombiano con el puerto de Buenaventura. Esto en aras de impulsar también los tratados de libre comercio que se han hecho en los últimos años. Cuando nosotros vemos que hace unos seis años comienza a hablarse continuamente de esta vía nos preocupamos muchísimo porque la vía resulta que nos pasa por un acuífero, o sea, por el único recurso hídrico que prácticamente tiene el municipio de La Cumbre. Es el segundo municipio más pobre a nivel del departamento del Valle en recursos hídricos y este acuífero es un acuífero subterráneo que nosotros ya hemos, gracias a los estudios que se hicieron por parte de Hidrogeocol, darnos cuenta de que tiene aproximadamente un área de 6.5 kilómetros cuadrados. Es un acuífero que tiene prácticamente una, vamos así a decirlo, el nivel freático es sobre cero. En este momento es el que surte el acueducto que da agua al corregimiento y a otras veredas vecinas. Los suscriptores del momento suman aproximadamente unos 1.540 suscriptores, o sea que si ponemos que por cada suscriptor hay cuatro o cinco personas más, ya ustedes se imaginarán a cuántas personas le da agua este acueducto fuera de los veredales que no tienen de pronto la suscripción con el contador como tal. Regularmente ese tipo de conflictos también no necesariamente son sobre o totalmente sobre el recurso natural, digamos, por acceder a ese recurso natural o a ese servicio ambiental, sino muchas veces también son sobre valores, valores que la comunidad tiene con relación a ese recurso natural, entonces muchas veces son valores sagrados que tiene una comunidad específica con relación al recurso natural y ese valor sagrado es vulnerado por, digamos, otros actores económicos y en esa discusión, en ese problema aparecen, digamos, manifestaciones de esos conflictos como marchas, cartas, discusiones, manifestaciones en general hacia el descontento y hacia la tratar de proteger desde el punto de vista de las comunidades, digamos, ese recurso natural o ese acceso a ese recurso natural. Hemos conformado una veeduría que se conforma en el 2012 para única y exclusivamente Múlalo Lobo Guerrero Paso por Pavas. Hemos interpuesto una acción popular desde el año 2013, el mes de mayo. Actualmente sigue la acción popular. El magistrado ponente que está a cargo del asunto no ha podido tampoco llegar hasta el momento a ninguna solución. Tenemos demandados a Envías, está demandada la CBC, está demandada el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo de Vivienda, creo que es, está demandada la ANLA y está demandada la ANE. Y ninguno de ellos ha podido realmente dar una respuesta satisfactoria a todas las inconsistencias que nosotros hemos encontrado en los estudios que ellos han mandado de hidrogeología del área. No nos hemos opuesto a la construcción de la vía. Sabemos que es importante para el país, pero nos oponemos al trazado por Pavas porque hay muchas alternativas. Hay por lo menos tres alternativas más, menos costosas y hasta más cercanas para conectar al puerto de Buenaventura con el suroccidente colombiano. La justicia ambiental es el derecho que se tiene a acceder a ese recurso natural o el derecho que se tiene a tener la misma calidad ambiental que todas las personas tienen. En ese sentido tiene que ver mucho con los temas de conflictos ambientales, con el tema de justicia ambiental o podemos decir con el tema de injusticias ambientales porque muchos conflictos generan injusticias ambientales. En el caso de Colombia, nosotros hasta ahora hemos trabajado 95 conflictos, inventariado 95 conflictos y lo hemos colocado en un mapa. En el proyecto de IJOL su propósito es hacer un atlas de conflictos ambientales para visibilizarlos, igual que nuestro proyecto aquí en Colombia. Una estrategia, un propósito central es visibilizar los conflictos ambientales, visibilizar las injusticias ambientales en Colombia. Un tema importante es por qué se produce un tema de investigación, por qué se producen esos conflictos ambientales. Nosotros tenemos una hipótesis, ¿no es cierto?, que es asociada con el metabolismo de la sociedad. Digamos que la sociedad y el desarrollo cada vez demandan más recursos naturales, demandan más materia y energía, pero produce más contaminación y esa presión sobre el ambiente genera los conflictos ambientales. Y el otro tema, como para redondear y finalizar, es la manera como se resuelven parte esos conflictos. Entonces, recordemos que Colombia es un país, como decimos nosotros en el trabajo bipolar, ¿no? Entonces, que por un lado somos súper legalistas, ¿no es cierto?, y santanderistas en ese sentido, que amamos la ley y tenemos cantidad de leyes para todo tipo de cosas, ¿no? Y vemos que las comunidades, incluso las instituciones, incluso el nivel local, usan el marco legal, ya sea licencias ambientales, ya sea el marco jurídico, ya sea el convenio de la OIT, la ley 70 de consulta previa de las comunidades afrodescendientes, ya sea, digamos, todo el marco legal que está disponible, lo usan para tratar de frenar los proyectos. Y lo usan de manera importante, ¿no? Incluso ese marco legal y todas las estrategias de defensa de las comunidades a nivel local ha logrado detener de los 95 conflictos, 19 conflictos, que es una tasa de éxito importante, ¿no? Entonces, se usa ese marco legal, se usan las movilizaciones también de las comunidades, se usan las redes, digamos, de justicia ambiental, que son las redes de las ONGs a nivel nacional e internacional, pero al mismo tiempo, por otro lado, también se usa, digamos, y en buena medida por el otro sector, se usa la violencia, ¿no? Entonces, ahí aparecen cantidad de afectaciones bien significativas a los derechos humanos, ¿no? Entonces, criminalización de los activistas, secuestro de los activistas, desaparición de los activistas y asesinato de los activistas, ¿no es cierto? Y de las comunidades. Entonces, ese es un tema, digamos, también relevante, la relación entre este tipo de conflictos, la defensa de lo local, la defensa de los recursos naturales y el ambiente, y la manera como se tratan de resolver estos temas, donde, pues, la afectación de derechos humanos, que ha caracterizado a Colombia durante mucho tiempo, es una manera como ciertos sectores económicos quieren defender, digamos, el acceso a esos recursos naturales a nombre del desarrollo, ¿no? Ha sido una lucha muy grande, muy desgastadora. También nos han querido cansar un poco, y resulta que a medida que nosotros avanzamos en este proyecto, nos damos cuenta que esto tiene que ser un ejemplo y servir para otras comunidades que también estén en estos problemas ambientales, porque se están replicando y replicando y replicando a nivel de todo el mundo. Entonces, seguimos el grupo de veeduría, la Fundación Fundepavas, en cabeza de Ángel Vázquez Tomé, que ha sido el precursor con el que nos dimos cuenta de este problema, y comenzamos a trabajarlo. Y ahora también se nos ha unido a nosotros el Comité Pro Defensa de Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de la Cumbre, encabezado por el señor alcalde Jorge Barrera. Entonces, vamos avanzando, y todos los días se nos abren a nosotros nuevas posibilidades y nuevas puertas. Esto es lo que estamos defendiendo, porque esto es lo que a nosotros nos da la posibilidad de seguir viviendo. Gracias por ver el video.